hola familia regresamos con otro vídeo rapidito porque quiero hablarles sobre el fomo quiero que tengan muchísimo cuidado por favor para que no vayan a perder dinero ahorita que todo mundo va a estar hablando de los tótems así que vamos a mencionarles unos 45 cositas de las cuales quiero que tengan mucho cuidado el primero es que quiero que entiendan y hable esto en el vídeo anterior y mil disculpas por el vídeo porque si algo le pasó la música pero me avisaron y mil gracias por eso no compren pases después del martes 9 de enero después de las 10 a m pt este es cuando se va a hacer el la captura lo que le llaman el snapshot de quién tienen estos tótems y si tienen pase no los han cambiado que creen no van a valer nada por ejemplo aquí tenemos alguien ya desde hace unos dos días vendiendo el pase no sé si ya lo vendió no lo vendió por 100 dólares o lo está vendiendo por 100 dólares perdón digamos que pase el martes que ya sean las 11 de la mañana tiempo del del pacífico y lo baje a 45 como a un espacio y no es tótem no va a servir de nada y van a perder dinero así es que muchísimo cuidado con eso familia otra cosa que quiero que tengan mucho cuidado es que entiendan cuando comiencen los ciclos tenemos cinco días para activar los tótems después de cinco días si no se activa ese tótem ya está en activo por el resto de los 25 días y no va a producir nada de proten si le quieren entrar al fomo ven que lo están viendo muy barato pregúntenle al dueño del tótem que les manda una captura asegurándose que ese tótem esté activo si no se van a perder todo un ciclo y digamos que lo compren en el quinto ciclo que es el último no van a ganarle nada solamente van a perder dinero es que por favor familia tenga muchísimo cuidado con eso otra cosa también que he notado que he visto en las redes sociales muchos jugadores están mediendo sus tótems casi por el piso no sé si lo están haciendo porque se están dando cuenta que va a requerir mucho mucho tiempo esto de andar cuidándolos porque estamos simulando la vida real y si han tenido hijos o animalitos todos sabemos el tiempo que requiere cuidar una cosa comida tenemos que darles de comer darle agua llevarlos al baño pasearlos comprarles ropa todo eso lo estamos vamos a simular en en estos meses que vienen con los tótems muy 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 importante y también los están vendiendo mi opinión es porque una vez que termine el quinto ciclo ya no van a valer nada solamente van a ser adornos dentro de nuestras propiedades recuerden que van a ser cinco ciclos de 30 días es que por favor tenga mucho cuidado si les entra el fomo durante el quinto ciclo sepan que estos tótems ya no van a valer nada ya no van a producir nada ahora tal vez los de habla nos den una sorpresa y digan no vamos a hacer unos otros dos tres ciclos más puede pasar pero por favor tenga mucho cuidado con su familia para que no gasten sus upex o sus dólares su dinerito a lo loco y por último recuerden que van a tener venta de protens durante creo cada cada ciclo donde está aún no sabemos cuánto van a costar estos muchos mucha gente dice que van a valer tanto como los sparks pero recuerden que un proten completo uno equivale aún o va a equivaler a un stem cuando se puede hacer ese intercambio en el futuro a finales de año tal vez tal vez sea mejor comprar estos protens no tener que andar con dolor de cabeza a las 24 horas durante 30 días del ciclo tratando de ver si esto nos va a generar algo o no pero una vez más tengan cuidado con eso yo la verdad no sé si voy a comprar dependiendo cuánto estén los precios estoy ahorrando para comprarme un par de propiedades pero no sé familia vamos a ver que si le cimienta el fomo o no porque a todos nos entra pero quería hacer este vídeo porque yo quiero que tenga mucho cuidado si es que por favor por favor lo primerito no compren pases después de que se haga la captura que será dentro unas tres o cuatro horas dentro de tres horas entonces voy a tratar de subir este vídeo lo más pronto posible para que lo vean muy bien familia mil gracias por acompañarme espero que este vídeo les ayude un poquito recuerden que tenemos el canal del tótem allá en el disco del barrio y el link se lo dejamos en la descripción del vídeo para que nos acompañen por si tienen alguna pregunta sobre todo eso de los tótems y los protens bueno familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso